Hola a todos, mi nombre es Rubén Ruiz y hoy inicio el reto de 30 videos en 30 días. Básicamente vamos a ir publicando un video por día acerca de diferentes temas. Vamos a abordar perspectivas sobre la vida, sobre Dios, el matrimonio, el trabajo, diferentes temas que creo que son muy importantes de esclarecer en estas épocas y en estos tiempos donde todo parece tan confuso. No soy un erudito ni nada por el estilo. Sin embargo, muchas de las preguntas que me hacen debido a mi rol como profesor en seminarios y como maestro en la iglesia empiezan usualmente con, ¿y usted qué opina de? Y entiendo que esto se debe a que muchas personas buscan algún punto de referencia. Muchas de ellas obviamente no necesariamente creen en la Biblia o conocen la Biblia. Sin embargo, obviamente muchas de mis respuestas están, o todas mis respuestas, están influenciadas por lo que creo. Es decir, por aquellas cosas que he entendido de las escrituras, así como también las experiencias que de alguna manera he tenido o las cosas que he visto a lo largo de mi vida. Si bien no soy muy viejo tampoco como para haber vivido muchas cosas, sin embargo, por mi labor como psicoterapeuta he escuchado muchas historias. Lo que hace que mi respuesta respecto a preguntas específicas sea algo más compleja, justamente por todos los patrones de conducta y los causas, efectos que he visto a lo largo de estos casi 10 años que vengo atendiendo a pacientes o a personas en psicoterapia. Y hoy quiero empezar a hablar justamente acerca de eso. ¿Cuál es mi perspectiva de la vida? Y durante toda esta semana empezaremos a hablar sobre cuál es mi perspectiva de la vida e iremos abordando diferentes temas respecto a qué pienso de la vida, para qué existimos, vale la pena vivir, cuál es el propósito de la vida en sí mismo. Pero hoy quiero empezar con el tema vivir mi vida. Y esto es algo que resulta muy curioso. Cuando era pequeño, de alguna manera el conocimiento me gustaba mucho, adquirir mucho conocimiento. Esto también es en parte por los que ya me conocen las altas capacidades que tengo. Y bueno, mi padre siempre me había brindado libros y otros recursos que de alguna manera me permitían o me incentivaban a cada vez conocer más información, conocer más cosas. Aparte, ser hijo de pastor también me dio la perspectiva de la iglesia y de la interacción humana que fue muy interesante. Los primeros años de mi vida compartiendo con mi padre y aprendiendo de él, caminando con él, porque yo iba con él a todos lados, fueron muy importantes para entender cómo funciona la sociedad y también para entender cuáles son los problemas más fuertes. Como hijo de pastor, vi en mi padre el dolor de la traición, cuando alguien le traicionó muy fuertemente dentro de la iglesia. He visto también cómo él ha respondido ante los ataques, las falsedades y acusaciones que en algún momento se le han hecho, todas ellas falsas. Y cómo con el tiempo muchas de ellas han ido revelándose y saliendo a la luz para demostrar justamente que estaban equivocadas otras personas. Sin embargo, eso también me ayudó a entender la perspectiva de mi padre, porque justamente él era así o de alguna manera navegando contra corriente, oyendo contra corriente, no solamente por sus altas capacidades, de las cuales él no suele hablar, sino también porque siempre tenía un sentido muy claro de cómo es la forma en la que debe conducirse la vida y cómo es la manera en la que debe vivirse la vida o cómo debe conducirse la sociedad. Y si bien, obviamente, él solo no puede cambiar una nación, un país o una sociedad, pero de alguna manera lo ha hecho desde nuestra familia. Y es por eso que INDEF, la institución que él fundó, que es el Instituto de la Familia, tiene como eslogan justamente formando un nuevo país desde la familia. En gran parte de su trabajo está enfocado en eso y eso me inspiró a mí a tratar de adquirir ese conocimiento, de tener esa experiencia, de saber, por así decirlo, detectar cuándo hay verdad, cuándo hay mentira en una situación o cómo estar atento a los embates o a las dificultades que pueden venir en este mundo para que no nos tome por sorpresa. Creo que eso es lo que todos deseamos de alguna manera u otra. Y una de las cosas que él me enseñó desde muy pequeño, dado que era hijo de pastor, participaba mucho dentro de la iglesia, tenía un rol muy activo como hijo de pastor, sabía mucho de la Biblia y cosas así, una de las cosas que él me enseñó es que tenga mucho cuidado con los halagos. Eso incluso lo incluí en una de las canciones que escribí para mi hijo. Ahí se los dejo en la descripción y por aquí en una etiqueta. Él quería que yo tuviera mucho cuidado con los halagos y que no me confiara de eso. Obviamente muchas personas venían y me decían, yo quisiera que mis hijos sean como tú, o qué buen hijo eres, o tú eres un hijo muy obediente. Ellos obviamente no conocían la realidad de cómo era yo en mi casa y todos los problemas y todos los insabuelos que causaban mis padres. Pero esto permitió obviamente de que yo esté más atento. Obviamente no significó que fui o me hice inmune a los halagos, pero sí que estuve más atento a ellos. Y obviamente mi madre siempre fue muy realista conmigo. Yo agradezco mucho eso de ella. Ella fue de alguna manera esa conexión a tierra, ¿no? Para no quemarme, como un cometa que le cae un rayo. Esa conexión a tierra que me permitía tener las cosas muy en claro, pisar tierra como se dice comúnmente, y poder conducirme, claro, sabiendo lo que podía hacer, conociendo mis capacidades, pero también identificando mis limitaciones. Ella admiraba mis habilidades y siempre me decía, ¿por qué no haces más con lo que quieres? Pero todo esto, su perspectiva de vida, su rol como maestra también, le dio tanta experiencia en el trato humano, en la interacción con otras personas, con docentes, con los padres de familia, cuando ella fue directora también, con comunidades, porque a veces también estuvo sola prácticamente en comunidades donde no había otro representante del Estado. Todo eso, de alguna manera, fue formando en ella ciertas características que yo iba asimilando, como hijo, obviamente, iba recibiendo toda esta información que me nutría en este conocimiento de cómo funciona realmente la sociedad. Yo creo que todo padre debe procurar ir mostrando esto poco a poco a sus hijos para que no se choquen. Yo he visto muchos casos donde personas chocan con esta realidad porque los padres a veces nos pusieron dentro de una burbuja o les pintaron una realidad distorsionada. Les mostraron una situación o una expectativa, les dieron una expectativa equivocada de cómo funcionan realmente las cosas en este mundo. Y es un problema muy común hoy en día, aún más con el tema de las redes sociales y todo lo que está generando la Internet. Bueno, cuando era pequeño, mi anhelo, era un niño, había visto dibujos, películas, series, y una de las cosas que me gustaba o que llamó mi atención era la idea de ser un oráculo. En la antigüedad, la idea de un oráculo era alguien que, o al menos en las películas y dibujos que yo veía, era la idea de alguien a quien podían acudir a consultar diferentes cosas. Y era alguien que, de alguna manera, quizás no les iba a dar una respuesta clara o perfecta, pero les podía orientar. El asunto es que la idea de un oráculo es alguien que puede dar luz en medio de algo que puede parecer muy tenebroso o confuso. Y me gustó esa idea. Yo dije, me gustaría realmente poder ser eso para otras personas. Obviamente, en ese tiempo no tenía un conocimiento tan amplio de las Escrituras, no conocía, no era salvo aún, no había tenido una experiencia tan profunda e íntima con Dios como lo tuve a mis 22 años. Estoy hablando de cuando tenía entre 10 y 16 años o algo así. Pero eso, de alguna manera, marcó, marcó mi vida y me guió a ser alguien que adquiriera conocimiento sobre diferentes cosas a fin de dar respuesta a mis propias dudas, a mis propios cuestionamientos y de alguna manera a través de eso también poder dar una respuesta a otras personas. Y así fue. Luego empecé a estudiar psicología y me jactaba de alguna manera sobre eso. Pero yo a un punto en el 2022, donde, perdón, en 2012, donde el Señor me salva y todo cambia, ¿no? Ya no era un asunto simplemente de dar una respuesta de todo lo que conocía, sino que ahora me importaba dar una respuesta correcta. Y esto implicaba que no solamente dé información, sino que explique cuáles eran las consecuencias de eso. Y no existe mejor manual que la Biblia para eso, definitivamente. Esto fue vital para mí, al punto que durante el 2012 y 2013 me dediqué enteramente a estudiar la Escritura, a leer la Biblia, a estudiarla, a estudiarla, a estudiarla, a entender realmente cómo funcionaba la dinámica humana. No quería simplemente basarme en mis conocimientos sobre psicología o sobre psicoterapia u otras cosas que había estudiado, sino que quería entender cómo es que la Biblia describe el comportamiento humano y cómo describe la Biblia la interacción humana. En sus relatos históricos sobre las sociedades y todo lo demás, así como en sus relatos sapienciales, como Proverbios, Los Salmos, que es mi libro favorito, obviamente, con toda la experiencia humana y todas las emociones a flor de piel en cada uno de los Salmos, fueron algo que moldearon mucho, mucho mi vida. Y cuando ya en el 2014 empecé a atender pacientes, fue un tiempo después que empecé a atender pacientes, empecé a adquirir toda esa experiencia y contrastar todo lo que escuchaba justamente con la Biblia. Y es así como diez años después, o casi diez años después, porque recién en noviembre cumplo diez años, diez años después me doy cuenta que es como si hubiera vivido mil vidas por todos los relatos que he escuchado. Obviamente, no decir todos ellos cargados de pecado, de dolor, de tristeza, de miseria muchas veces, pero todos ellos teniendo un sentido y una razón, una forma de explicar, una razón de por qué pasó a los de las Escrituras. A lo largo de todos estos años he corroborado realmente que todo lo que ha dicho la Biblia o que todo lo que está escrito en la Biblia en cuanto a la interacción humana está tal cual, así es. El pecado siempre tiene consecuencias, la maldad siempre nos alcanza. Saber que nuestro pecado nos alcanzará dice en el libro de Números 32. Es así. No hay forma de escapar o de evitar ese impacto. Y al saber esto o al ver esto cada vez me doy cuenta o tomo más conciencia de la importancia que es hablar y aconsejar acorde a las Escrituras. Todos estos 30 días con cada uno de los videos justamente los daré en mi perspectiva sobre la vida, la experiencia humana, pero obviamente influenciado profundamente por lo que dicen las Escrituras y por todo y por todo aquello que he podido corroborar en mi vida, en la vida de cientos de personas a las que voy atendiendo, quizás miles, no sé, ya perdí la cuenta. Pero quiero que todo esto sirva de alguna manera de guía o una especie de advertencia porque yo no sé en qué momento de tu vida estás realmente o qué situación estás pasando, pero te sirva para que no llegues a cometer los errores que otros cometieron o no llegues a caer en las trampas que otros cayeron o como dice 1 Corintios 12 que te sirva de ejemplo para que no cometas los mismos pecados que cometieron el pueblo de Israel o que cometió el pueblo de Israel durante toda su travesía desde Abraham hasta la venida de Jesucristo y aun cuando murió Jesucristo. Espero que realmente les haya gustado este tema. Si hay algún tema o alguna cosa en particular que les gustaría que conversáramos o que les compartiera brevemente con mucho gusto yo lo voy a hacer. Déjenlo en los comentarios. Por favor, ayúdenos a difundir este contenido. Van a ser 30 videos 30 días. Así que dejen sus comentarios por favor. Compártanlo en sus estados en sus redes sociales porque nuestro anhelo es llegar con la verdad de Dios desde la experiencia humana pero llegar con la verdad de Dios a más personas. Muchas gracias por haberme acompañado en este primer video y felicitaciones por ser parte del inicio de este nuevo reto. Hasta la próxima.